¿Qué es la medida preventiva en la Universidad del Pacífico? Esto lo hicimos conforme lo establece el artículo 9º de nuestra Ley de Inspección y Vigilancia, que antes de cualquier medida drástica frente a las instituciones de educación superior, lo que busca es que podamos tener herramientas preventivas que no nos lleven a lo que ocurrió con la Fundación Universitaria San Martín. ¿Qué hechos encontramos que nos preocuparon durante todo este tiempo? Lo primero, no existe aprobación de los estados financieros desde 2014. Lo segundo, encontramos contratos que no tenían firmas ni los estudios técnicos suficientes para poder haber hecho esos contratos. Los terceros, problemas críticos en temas como la infraestructura en los salones de clase. En materia laboral se encontró que se encargaron en funciones a personas en situaciones administrativas de licencia o vacaciones. Habían cargos de personas que realmente no estaban ahí. Y una cosa muy preocupante que nos dice mucho y es que en tres meses llevan tres rectores. Como ahí estudian 2.200 niños, tiene un presupuesto de 22.000 millones de pesos y la función del Ministerio de Educación es poder garantizarle el derecho a la educación de los niños, hemos tomado estas medidas preventivas que nos da la ley de inspección y vigilancia antes de que ocurra algo que comience a violar ese derecho a la educación.